Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Se abre la sala de cadena de vida. Conmigo se encuentran dos pastores de visita aquí en nuestro estado de la Florida, aquí en Miami, desde Argentina. Con nosotros se encuentra el pastor Diego y la pastora Lorena Loza. Queremos invitarte a que puedas compartir este tiempo con nosotros. Te esperamos el próximo miércoles. Estamos aquí con Elaine compartiendo un tiempo maravilloso. Sabemos que Dios va a hablar a tu vida y sabemos que es muy importante que puedas conectarte con nosotros, que puedas conectarte con cadena de vida para que puedas escuchar lo que Dios tiene para ti. Bien, los animamos entonces a que el próximo miércoles puedan estar presentes ahí del otro lado porque va a ser un tema muy, muy, muy interesante. ¿Qué dice la Biblia acerca de la meditación? No se lo puede perder. Los esperamos. ¡Gracias!